Que rollo bandita como estan? Bienvenidos nuevamente a un video mas para este canal Yo soy Bayro y ya se la saben Bienvenidos gente nuevamente Como pueden ver me encuentro aqui en la cuenta Mi cuenta DNS Bayro Que es mi cuenta pequeña, que ya no es tan pequeña Ya tiene 4 millones de poder Ya cuesta bastante mantener la gente en cuestión de tiempo Me consume lo mismo Que mi cuenta principal Entonces estoy pensando en Pues sortear o vender una Así que si alguien esta interesado en comprarla Sobre todo la principal Yo creo que si voy a mantener esta Porque aqui tengo a mi comunidad en este servidor Pero mandenme un mensajito Pero bueno no se el tema de hoy gente El tema de hoy es que ya salio un nuevo codigo Miren aqui esta toda mi comunidad Los DNS Todos ahi NS Entonces gente Pues eso, hoy salio un nuevo codigo Vamos a ponerlo, vamos a canjearlo Porque acaba de salir Hoy hace un par de horas Es, ya voy a poner en ese Es Tenten Tenten 2024 Básicamente es esto Y deberia funcionar Efectivamente 200 de orito Por si les hacian falta Y 5 invocaciones Vamos a girarlas de una vez Porque ahorita estoy Abriendo todo lo que me aparece Porque necesito completar mi rally Y me falta bastantito La verdad me faltan como 40 ninjas Entonces Ahorita no salio nada Pero ahi ponganme en los comentarios Si a ustedes les salio algo Interesante Pues lo checamos Miren 32 me hacen falta Pero igual tengo 12 dias Para conseguirlo Y eso es todo gente Sin nada mas que decir Nos vemos en un proximo video Bye 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 Gracias.